Música Mi nombre es Silvia Coria, soy licenciada en ciencias biológicas egresada de la UBA y trabajo en el departamento de microbiología. Mi relación con el Antártico comenzó apenas me recibí trabajando de honor en el grupo Aves. En el año 2000 viajé a Antártida por primera vez para colaborar con el monitoreo de los pingüinos de base Esperanza y desde entonces vuelvo casi todos los veranos. Más tarde me uní al grupo de microbiología donde pude trabajar y colaborar con las actividades tanto de laboratorio como de campo. Esto me permitió conocer distintos ecosistemas, distintas formas de trabajo y algunas bases antárticas tanto argentinas como extranjeras. Actualmente también colaboro con un grupo multidisciplinario que estudia lagos en Antártida. Mi aporte a este trabajo consiste en determinar qué grupos de bacterias y arqueas están presentes en los sedimentos superficiales de los lagos, inferir el rol que cumplen en la dinámica lacustre y establecer las relaciones con el ambiente físico y químico. Con parte de este material comencé mi trabajo de tesis doctoral que aún está en curso y de esto les voy a hablar en este video. ¿Por qué estudiar lagos? En Antártida hay una gran variedad de cuerpos de agua dulce y muchos de ellos no fueron estudiados. Durante el verano funcionan como un oasis para muchos organismos ya que aportan refugio y una fuente de agua. Estos lagos son muy sensibles al cambio climático y por eso es importante observar su dinámica, su evolución, tanto desde el punto de vista ambiental como biológico. El conjunto de condiciones ambientales de un lago determina la diversidad de organismos que viven en él, ya sean algas, pequeños crustáceos, diatomeas, hongos o bacterias. Para estudiar la dinámica lacustre elegimos cuerpos de agua prístinos, es decir, que no están alterados por la actividad humana. ¿Y cómo se eligen las localidades de muestreo? Siempre comienza con la consulta de mapas e imágenes eteritales. A veces también contamos con fotografías aéreas y bibliografía. Una vez definido el lugar y qué lagunas se van a estudiar, se evalúa cómo llegar. ¿Se podrá ir caminando desde alguna base cercana? ¿O se podrá instalar un campamento de verano desde donde trabajar? Si la respuesta es no, se ubica algún buque que pase por la zona y nos permita desembarcar y trabajar al menos unas horas. Planificar la campaña es especialmente importante si vamos a trabajar desde un campamento, ya que en general estamos a unos 40 kilómetros de distancia en alguna isla cercana. Hay que hacer el ejercicio de pensar muy bien todo lo que vamos a necesitar, tanto para trabajar como para vivir unos 30 o 40 días. Pensando en el trabajo, hay que llevar de todo, desde el material estéril para los muestreos hasta una carpa específica que vamos a destinar para trabajar con el material y los datos recolectados. Como los grupos son reducidos, dentro de lo posible, todos colaboramos con el trabajo de todos y compartimos las tareas comunes, como por ejemplo cocinar. Al trabajar en un lago somos muy metódicos, vamos en un cierto orden para no interferir con el muestreo de las otras disciplinas. Desde lejos identificamos el lago, fotografiamos el paisaje y la vegetación circundante. Vemos si hay geoformas asociadas, si hay actividad de aves y mamíferos y si hay alguna entrada o salida de agua. Después observamos el lago en sí mismo y fotografiamos, si están presentes, los tapetes microbianos, algas, copépodos y branquinectas, que son unos pequeños crustáceos de este tamaño. Si están presentes, son los organismos, los macroorganismos más grandes presentes en los lagos. Luego recorremos el perímetro con un GPS y entre todos determinamos el sitio conjunto del muestreo, es decir, el sitio que vamos a muestrear todos al mismo tiempo. Después, si es necesario, se pueden determinar sitios secundarios de muestreo según la especialidad. También se miden parámetros químicos del agua, algunos en el momento del muestreo y otros más tarde en la carpa laboratorio. En el caso particular del análisis de bacterias y arqueas, en el campo solo se realiza la toma de muestra y el acondicionamiento para que llegue a este laboratorio y se pueda seguir trabajando. Antes de seguir, tengamos en cuenta que hay todavía muchos microorganismos por descubrir en ambientes naturales, especialmente en ambientes extremos como los que hay en la Antártida. Entonces, para identificar qué microorganismos están presentes en los sedimentos lacustres, recurrimos a métodos llamados independientes de cultivo, como la secuenciación masiva del ADN, ya que nos permite un porcentaje mucho mayor de identificación que los métodos tradicionales de cultivo. A partir de una fracción de la muestra, se realiza una extracción del ADN total, es decir, del ADN de todos los organismos presentes en los sedimentos reconectados de cada lago. El ADN total se envía a un laboratorio especializado donde se realiza una secuenciación masiva, que no es más que un conjunto de técnicas que nos devuelve como resultado amplicones, que son cadenas cortas de ADN, más específicamente de un fragmento del ARN mensajero del 16S. Por cada laguna obtenemos miles de amplicones que, luego de pasar por un protocolo muy estricto bioinformático, podremos relacionar con los géneros de bacterias y arqueas. Cada lago es un ecosistema en sí mismo, y este estudio nos permite determinar qué géneros de bacterias y arqueas están exclusivamente en algunos lagos y qué géneros son compartidos entre los distintos cuerpos de agua. Estos resultados pueden relacionarse con las variables físicas, químicas y ambientales de los lagos, incluso con los diferentes grados de evolución lacustre. Con estos trabajos de investigación, podemos llevar más allá la frontera de conocimiento de la microbiología lacustre-antártica, ampliando la base de datos para los géneros presentes y su distribución geográfica. También nos permite asociar algunos grupos de microorganismos con determinados ambientes naturales, sometidos a distintas variables ambientales, algunas de las cuales responden al cambio climático. Debido que en la península antártica la temperatura subió casi 3 grados en los últimos 50 años, cada vez se forman más lagos, por esto es importante estudiar la evolución de las comunidades microbianas en estos sistemas, de modo de poder predecir cuáles serán los cambios a futuro en estos cuerpos de agua. Poder trabajar en Antártica es un sueño cumplido, y lo mejor de ir a donde nadie fue antes es estar en comunión con la naturaleza y sentir el silencio total. Poder trabajar en Antártica es un sueño cumplido,